Cuando el hombre predicaba, se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente bajo el fuego del Señor Se sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre relugido por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre relugido por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada raspasó su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición No digas que no puedes No digas que el piscito, este malo Acércate a Cristo, Él te puede cambiar Cuando el hombre predicaba, se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente bajo el cuello del Señor Si sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre relugido por el Espíritu Santo Si sanaban los enfermos, huían los enfermos Si sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre relugido por el Espíritu Santo Que el hombre relugido por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo una flecha cayó Y esa flecha malvada raspasó su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Un diablo por el diablo, no me canto su condición El Espíritu Santo, que me ama mi hermano La herida que tú quieres, el Señor lo tendrá Si tú te reconsigas, el que lo tengo que dar En que eres la verdad, y no me manco su condición Acepta a Cristo mi amigo El Espíritu Santo, que me diste a vida El Espíritu Santo, que me diste a las cadenas El Espíritu Santo, que me diste a las cadenas Que un día le vivo, una vivencia en el Dios Y esa prensa armada, me pasó su corazón El Espíritu Santo, que me diste a las cadenas El Espíritu Santo, que me diste a las cadenas La herida que me diste a las cadenas El Espíritu Santo, que me diste a las cadenas El Espíritu Santo, que me diste a las cadenas El Espíritu Santo, que me diste a las cadenas El Espíritu Santo, que me diste a las cadenas El Espíritu Santo, que me diste a las cadenas